¿Y quién les habla? DJ X4 Mix Lo recomiendo Búscame en YouTube como DJ X4 Mix Y suscríbete para que escuches mis mezclas musicales Traté de darle todo lo que ella me pedía Pero no, no me valió Ay, me dejó, se fue Y una fotografía que escondía yo la destrozó Pero no voy a seguir luchando Que se vaya donde jamás la vuelvo a ver Algún día te darás de cuenta Que fui bueno Y llorarás, 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 llorarás Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías no las sacaste Te fuiste sin darme una explicación Qué cobarde eres Tú no tienes corazón Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Pero yo te juro Que aunque te amo No quiero volver a verte jamás Me cansé Me cansé de llorarte Todo tiene su final Estoy sufriendo, es verdad Porque me duele tu partida Algún día te tocará Enamorarte de verdad Y no serás correspondida Y llorarás, llorarás, llorarás Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías no las sacaste Te fuiste sin darme Que no me acaba de matar Y suscríbete para que escuches Mis planes digitales Jamás te olvido ese día 15 de noviembre a las 12 del día Les habla DJ X4 Mix Lo recomiendo Si Dios cance la primavera Y nieve en mi quisquera Cuando se funda una estrella Y el día monta una iglesia Si es que llega ese momento Que tú ya no me quieras Revísate Eso no es normal Las nubes no se caen del cielo Por fuerte que es el viento Nuestro amor hay turbulencia Pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco Y muere el intento Revísate Eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Te repito No es normal Porque fui el dinero En ti morena Y tú eras mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tú y yo Si mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Que una vez que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar No es normal No es normal si tú no estás conmigo Que nuestro idilio llegue a su final No es normal si tú no estás conmigo Que tú duermes con otro y otra tenga que besar No es normal si tú no estás conmigo No es normal si tú no estás conmigo No es imposible No lo puedo aceptar No es normal si tú no estás conmigo Cómo tú vas a olvidar Tu chico de las policías, mano Again and again Again and again I don't visualize my world Not you, men Tú bien sabes que Me lo haces sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoce tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti pero no será así Yo que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo que tonto fui en querer ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti Y quién, quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar Y quién, quién crees que eres tú para hacer de mi vida un estúpido más Quién, quién, quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz Porque tengo yo que sufrir por ti Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Cuatro mix Lo recomiendo Si yo me muero Y tú no me llores No engañes a la gente Con tus dotes De actriz profesional No vengas a alegar Que me quisiste Como a ningún otro hombre Si yo me muero Y será tu culpa Después que te vendiste Santa y pura Jugaste con mi amor Jugué sin compasión Yo fui el idiota Que te bajó la luna Y ahora mi corazón No aguanta ni una gota de dolor Por no hacer caso a mi madre Mire usted lo que pasó No se puede dar el alma por completo Ni jugar la última carta en el amor Y hoy por fin me he dado cuenta Que tan falso fue tu amor Fue tan solo un espejismo en tercera Dimensión Un antojo de la reina Que juraba que el bufón Iba a morirse por su amor Pero no No moriré Ese gustazo yo a ti No te lo daré Por amor Alguna vez Puede que muera en esta vida Por una buena mujer Por una buena mujer Si yo me muero Y será tu culpa Después que te vendiste Santa y pura Jugaste con mi amor Mujer sin compasión Yo fui el idiota Que te bajó la luna Y ahora mi corazón No aguanta ni una gota de dolor Por no hacer caso a mi madre Mire usted lo que pasó No se puede dar el alma por completo Ni jugar la última carta en el amor Y hoy por fin me he dado cuenta Que tan falso fue tu amor Fue tan solo un espejismo en tercera dimensión Un antojo de la reina Que juraba que el bufón Iba a morirse por su amor Pero no No moriré Ese gustazo yo a ti No te lo daré Por amor Alguna vez Puede que muera en esta vida Por una buena mujer Esto es sentimiento Torito Como anoche Y ahora mi corazón No aguanta ni una gota de dolor Por no hacer caso a mi madre Mire usted lo que pasó No se puede dar el alma por completo Ni jugar la última carta en el amor Y hoy por fin me he dado cuenta Que tan falso fue tu amor Fue tan solo un espejismo en tercera dimensión Un antojo de la reina Que juraba que el bufón Iba a morirse por su amor Pero no No moriré Ese gustazo a ti No te lo daré Por amor Alguna vez Puede que muera en esta vida Por una buena mujer Por una buena mujer Ya se acabó lo bonito Ya no hay pasión en nuestra habitación Solo hay frío Solo hay frío Ya no queda nada lindo Aquel amor que sentíamos los dos Se ha perdido Ahora la soledad Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mi Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mi Y se burla de mi Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Todo lo bonito se fumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue Y no me siento bien Si no te tengo Y solo queda dolor Y mi corazón Hoy está deshecho Murió la pasión Y nuestra ilusión Ya se está perdiendo Todo lo bonito se fumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue Y no me siento bien Si no te tengo Fui su aquel de la margen El tumbadríos El mambo mío otra vez Ahora la soledad Estás escuchando DJ del Movimiento Pa' la calle Aquí está el DJ Más duro de Pani República Dominicana DJ Y ya contigo terminé Que todo derrumbaste Con los pies No te guardo rencor Aunque yo a ti te olvidé Después que en carne propia Yo sufrí Que quise arrodillarme Junto a ti Que tú quieras volver Ya no puedes pedirme Me voy Y así como te quise Te olvido Porque nací de un padre Guajiro Yo también sé olvidar Juré Que ese tiempo que pase contigo En el alma lo tengo prendido Y hasta me hizo llorar Y hasta me hizo llorar Y más Nunca pensé Nunca pensé Que esto fuera mi sufrimiento No te importó No te importó mi sentimiento Ni tampoco mi vida al fin Te entregué todo Todo y no me diste nada Cuanto quisiera Cuanto quisiera Que te vayas De mi vida Si yo te encuentro Te saludo De palabra Que te perdone Ya no puedo Me lastimas Ay Ay Eeeh, eeeh, eeeh Yo sé que con el tiempo tú dirás Que fue un error el tuyo de verdad Y hoy tenga que decirte que ya no te quiero Perdóname si algún día te fallé Pero volver contigo no podré Quien tenga la razón solo mi Dios lo sabe Adiós y la foto que tienes guardada Con el pañuelo no digas nada Porque me hace llorar ¿A quién más le puedo decir que te amaba? Si por ti mi vieja preguntaba Nada pude decir Aquí está el DJ más duro de Bunny República Dominicana DJ X4 Mix No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco Y no se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Y qué va Dime al español Que el corazón sito es mío, mío Mío, mío, mío Dime al español Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Dime al español Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Que el corazoncito es mío, mío Mami, no le ganas a nadie Es el chico de las poesías De aventura No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que va Y así es, así soy yo Estamos los dos, falta de cariñito Mi corazón vestido de negro te espera Dormimos tan solitos Que el corazoncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Y que el corazoncito es mío, mío, mío Hey, no le gusta a nadie DJ X4 Mix El presidente de la asociación de DJs La manada mundial Llegó mi turno otra vez Me fui saliendo poco a poco de tu cuerpo Tú no es sensible a todos mis sentimientos Yo por mi parte buscaba recuperarte Mas no importaba, no querías amarme Siempre aguanté tus absurdas discusiones Me hice esclavo de todas tus frustraciones Lo hice todo pa' que esto funcionara Tú por tu parte no aportabas nada Es por tu ego, tu maldito ego Que no te deje escuchar cuando te quiero Es por tu ego, tu maldito ego Que me dejaste con todo este sentimiento Es por tu ego y toda tu soberbia Estoy sufriendo noche a noche por tu ausencia Es por tu ego, ese mismo ego Que no te deje escuchar lo que siento No te deje escuchar lo que siento No te deje escuchar lo que siento Llegó mi turno otra vez Luis Miguel de la mano El turno a brillos Sé que me extrañas y lo niegas te conozco Sé que tú anhelas despertar junto a este loco Que te adoraba de una forma inmesurable Que aún te ama y eso bien tú lo sabes Aunque no quieres escucharme y me rechazas Voy a escribir en una hoja lo que siento Con mi guitarra pongo acordes y emoción Y sin saberlo cantes tu propia canción Es por tu ego, tu maldito ego Que no te deje escuchar cuanto te quiero Es por tu ego, tu maldito ego Que me has dejado con todo este sentimiento Es por tu ego, tu maldito ego Es por tu ego y toda tu soberbia Que estoy sufriendo noche a noche por tu ausencia Es por tu ego, ese mismo ego Que no te deje escuchar lo que siento Es por tu ego, tu maldito ego Que no te deje escuchar cuanto te quiero Es por tu ego, tu maldito ego Que me has dejado con todo este sentimiento Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua, adentro y tequila Dulce polé Y yo Me gusta escuchar la voz de una guitarra Tentar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada Y otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua, adentro y tequila Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Ay, ay 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 Gracias por ver el video.